Mi nombre es Maribel Mendieta, estamos en el establecimiento, se llama El Profe. Tenemos el horario de 7 y media de la mañana, bueno, no sabemos en la hora de terminar, depende como esté la clientela, generalmente tipo 9 de la noche. Tenemos productos variados, chinos, productos rojos que llaman, lo que la gente más busca es paquetón, lo que es el metro rojo para lo que es la gritería, tenemos baterías de muchos tiros, de 49 a 100 tiros, bueno, la verdad es que hay bastante variedad. Nosotros vamos a estar hasta el 2 de enero, pero hay otros que se van hasta el 6. Queremos invitarlos a que vengan aquí a este establecimiento, tenemos variedad de productos, muy cómodos y pues cuando tienen bastante compra, pues les hacemos un precio especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!